Va buscando sobre el sector derecho Beglio, se va quedando con ella, le pegó para Rivero, corre, marca al Rafa García, la va a sacar hacia atrás, vino el balón en largo, devuelve buscando otra vez Rivero, marca, quedándose con ella, toca sobre el sector derecho para Morales, y Morales le pega para Villar, que corre, 5 minutos de este segundo tiempo, allá va a Villar, sacó el centro, viene que peligro, vino Aneto, le pegó, tiró... Gol, de Cerro Largo Neto, de Cerro Largo Neto, se fue Villar como un puntero, enganchó, sacó el centro, y entró Neto con la caña al hombro, que le pegó arriba contra el ángulo zurdo, para ponerla al fondo del arco, a los 6 minutos de este segundo tiempo, abre la cuenta Cerro Largo, Leandro Neto, Cerro Largo 1, Wander 0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y los errores se pagan caro, y lo veníamos diciendo, no era el mejor partido ni de Juan Felipe Aguirre, ni de Emiliano García, también de Kevin Rolón. Escapó Villar sobre el sector derecho, la tiró al medio, y apareció el goleador, apareció el once, Leandro Neto, para darle la victoria parcial, 1 a 0, Cerro Largo. Le va a pegar sobre el sector derecho, allá va vino el centro, gol, Rivero, gol, Rivero, gol, Rivero, gol. Gol de Wander, gol de Wander, gol del Prado, gol de los vagabundos, vino el centro largo, entró Rivero con golpe de cabeza, cuando no salía por abajo, cuando había que empujar por arriba, metió el golpe de cabeza arriba, contra el ángulo derecho, se quedó parado al fondo, y lo empata Wander a remolque, lo trae uno a uno, en una jugada de pelota quieta, que genera emoción en movimiento, si parten 75.000 pedazos, Olviera, lo empata Rivero, uno a uno, está por Sudamericana. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y qué golazo que metió de cabeza el argentino Hernán Rivero, que saltó más alto que todos, y que una de las primeras pelotas que gana vía aérea, termina metiéndole el gol a la figura del partido, a Lucero Álvarez, para darle la igualdad, aquí en el parque Viera, uno a uno. Uno a uno el partido, la va sacando sobre el sector derecho, otra vez el balón, para que la tenga Abelio, le pega hacia atrás, para García, y García coloca para que vaya atacando otra vez, con balón dominado, allá corre el centro, le va a sacar al centro, mire que peligro, mire para cuárdate, le pega, va a cuárdate, le pega, sacó al centro, Mauro Méndez, el rebote arriba, el gol... Gol! Gol! Golazo! Golazo de Guam de Riolfo, golazo de Guam de Riolfo, fue al fondo Santurio, sacó al centro, se la dio a Cuagliata, esperó, se tomó un segundo más, y le dijo toma y hacelo a Riolfo, que le rompió el arco, que le pegó a Bárbaro, contra el ángulo derecho, para ponerla al fondo del arco, para que se piñean dos colores la noche, lo perdió a Wander, lo da vuelta, Riolfo, Riolfo le rompió el arco, y los vagabundos del Prado, deliran, gritan, saltar, lo da vuelta a Wander, Riolfo, que se llenó el empaine de gol, que la pone al fondo del arco, Wander va, cerro, largo, una... Fútbol, azor y sombra, llegando a todo el país y el mundo... Los cambios cambiaron el partido, porque ingresó el once, Agustín Santurio, y lo hizo de muy buena manera, el diez también, empezó a jugar Nicolás Cuagliata, que en el segundo que se toma está el gol del catorce, de Diego Riolfo, que Wander lo da vuelta y va por más... La venta 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 La venta